Madame Creeja Revisorio Nuz ¿Qué tal? Buenas. ¿Dónde empiezo? Cuando me explicaron de qué se trataba la conferencia, el título, Rompiendo Burbujas, rompiendo burbujas, me enamoré y dije yo quiero ir y quiero participar. Ya luego me explicaron que se trataba de romper burbujas para ser equipo y que todos éramos una bruja grande y dije, ah chingados, no es lo que yo tenía pensado. Pero aún así dije quiero participar porque para mí romper burbujas ha sido importantísimo en la vida. Romper burbujas me parece que es esencial, es mi deporte favorito, me encanta romper burbujas desde que soy niño. Las burbujas de la ilusión falsa, del pensamiento mágico primitivo, del pensamiento optimista falso. Burbujas muy bonitas, que se ven muy bien, que se sienten muy lindas, pero que lejos de hacernos bien nos hacen mucho daño. Hace más o menos dos años y medio hice una entrevista para René Franco en su programa de televisión y esa entrevista curiosamente se hizo viral hace apenas unos cuantos meses. En esa entrevista yo hablaba precisamente de eso, de las burbujas de la ilusión falsa, de las burbujas del optimismo falso. Burbujas que yo he denominado el EPMP, que es el exceso de pensamiento mágico pendejo. Tenemos un exceso de pensamiento mágico que no nos sirve, que nos estorba y que no nos ayuda. Por ejemplo, en esa entrevista hablaba de la diferencia entre pasión y talento. Básicamente la diferencia entre pasión y talento es, yo amo cantar, pero no puedes cantar. Pero yo lo amo, pero no puedes. Pero es que yo lo amo, pero no tienes la caja toraxica, no tienes la cuerda vocal, no tienes oído para escuchar los tonos, no escuchas tonos, pero lo amo. Y amo la ópera, pues cómprate unos CDs, cabrón, porque no la vas a cantar nunca. Y la mayoría de la gente, cuando esa entrevista se hizo viral, me escribía cosas como es cierto, hay cosas que no puedes lograr, hay cosas que son difíciles y que no se puede y no siempre lo puedes. Pero había muchas personas que me escribían, eres un mal maestro. ¿Por qué le cortas las alas a las personas? Deja que cumplan sus sueños. No importa que cante el mal que tiene, a lo mejor va a ser un mal cantante, pero no importa. Había un tiempo en Facebook que me escribía constantemente, déjalo que cante, aunque sea malo, no te metes con su vida, no le cortes sus alas. Y me tuvo hasta la madre un día y entonces lo estoqué por Facebook. Leí su muro y me di cuenta que en su muro, él se quejaba mucho del gobierno y se quejaba del presidente específicamente y decía que lo quiten, no sabe hacer su trabajo, ¿por qué lo hace? No sabe hablar, está muy mal. E inmediatamente le escribí, déjalo cabrón. Es su sueño, pendejo. No le cortes sus alitas. O sea, a lo mejor lo hace mal porque tiene. No, sí, sí tiene. Sí tiene que seas un mal político o un mal cantante o un mal actor o un mal lo que sea. Por eso sí estamos como estamos. Porque cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana y no funciona así. No puedes hacer nada más lo que se te dé la gana porque quieres. No se puede, tienes que ganarte las cosas, que es algo que nos ha olvidado muchísimo. Tienes que ganarte las cosas, tienes que tener talento, tienes que estudiar, tienes que tener capacidad, tienes que tener inteligencia. Por eso cualquiera puede ser abogado, cualquiera puede ser doctor, compras el diploma, no importa cómo le hagas, tú llegues, tu sueño. A lo mejor te mueren unos pacientes, pero ¿y qué tiene? No se puede, tienes que ser bueno para lo que haces y a veces aceptar que no siempre puedes hacerlo todo. Que a lo mejor hay alguien mejor que tú y no pasa nada. No pasa nada si no llegas a ser el mejor en lo que querías ser. También puedes ser feliz. No tienes por qué llegar forzosamente. A lo mejor no puedes, pero encuentras otros caminos. Lo que quiero decir es que tienes que luchar. Claro que puedes luchar. Puedes luchar por alcanzar tus sueños y por ser cantante. Puedes luchar por muchas cosas, puedes luchar lo que quieras, pero hay gente que se mata porque no entra en la UNAM. Literalmente, se mata y se suicida porque no entra en la UNAM. Cuando hay muchísimas otras posibilidades que tienes, muchas posibilidades en la vida, no nada más de otras universidades, en la vida. A lo mejor no entrar a la UNAM te lleva a otros caminos diferentes por los que vas a encontrar una felicidad más grande. La gente se confunde mucho y te dice, pero ¿su sueño? Pues sí, pero no pudo. Que lo vuelva a intentar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo, por ejemplo, yo soñaba con ser actor. Yo quería ser actor, nada más quería ser actor. Vengo de familia de actores, mi papá es actor, mi tía es actriz, todo el mundo ha participado, tengo concertistas de piano y bla, bla, bla. Yo quería ser actor, nada más quería ser actor. Es todo lo que quería. No quería ser actor por la fama y por el dinero y me reconocieran y me pidieran autógrafos, de hecho, esto me saca un poco de pedo. Yo quería ser actor. Y lo fui mucho tiempo, trabajé en Plaza Sésamo, hice furcio, trabajé en muchísimas cosas, dirigí clases en Televisa, hice muchas cosas. Pero fue justamente cuando, en la crisis más importante de mi vida, que me quedo sin trabajo, que me descubro que no puedo encontrar trabajo como actor y que digo, a lo mejor no voy a poder ser actor, a lo mejor aquí se acabó, a lo mejor va a ser otra cosa, a lo mejor tengo que buscar otra forma de trabajar, que me gusta, no voy a estar en una oficina, contador, soy pésimo para los números, entonces voy a buscar qué puedo hacer. Y buscando qué puedo hacer, dije, voy a escribir un libro. A lo mejor no soy actor, pero me gustaba escribir. Y dije, voy a escribir un libro. No he estudiado filosofía y letras, pero igual voy a ver qué puedo hacer. Escribí mi primer libro. Y colorín colorado, este cuento aún no se ha acabado. Finalmente se convirtió en bestseller nacional. De ahí dije, voy a escribir una obra de teatro. Me escribí un monólogo que se llama Vivir, que lleva 10 años en cartelera. Y de ahí empecé a darme cuenta que yo generaba mi propio trabajo. Hoy por hoy, mi sueño de ser actor es mucho más grande de lo que tengo hoy que lo que soñaba. Hoy soy mi propio jefe, hoy soy mi propio dueño. Yo me edito mis libros, yo me hago mis obras de teatro, yo produzco mis espectáculos, no necesito nada de nadie y yo soy mi mejor empleado y yo sí me doy exclusividad alta. Me pago los mejores restaurantes y los mejores hoteles cuando viajo porque no quiero renunciarme a mí mismo. Y lo más importante, yo no me voy a dar una patada en el culo el día de mañana. Yo me quiero mucho. Es mucho mejor ser dueño de ti mismo. Súperé mi sueño. Cuando me di cuenta que a lo mejor no podía lograrlo. En esa misma entrevista hablé del mismo pensamiento mágico. cuando nos venden que tienes que ser feliz en la vida. Tienes que ser feliz, 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 tienes que ser feliz. Y nos dicen frases de el peor pecado es no ser feliz. Vienes a ser feliz. Tienes que ser feliz. Pero llega un momento en que te presionan a que tienes, 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 tienes. Que uno anda por la vida como un pendejo diciendo no soy feliz, no soy feliz, qué pedo que estoy haciendo mal. Porque no soy feliz, tengo que ser muy feliz, qué pedo que está pasando. Pero no puedes ser feliz toda la vida, todo el tiempo. Es imposible. Porque los hijos se te mueren. Porque hay dolores que merecen nuestras lágrimas. Porque los padres te abandonan, porque los amantes te dejan, porque los sueños se rompen, porque pasa el tsunami y se lleva a tu casa y a tu familia de paso. Y no vas a ser feliz porque no tiene algo que ver, es algo que aprender. No señor, uno llora. Tienes que llorar, se puede llorar. También te venden el ser el número uno, ser el número uno, tienes que ser el número uno, tienes que ser el número uno, ser el número uno, ser el número uno, tienes que ser el número uno. Hay que pararse y decir, si yo soy un cuatro, hay mucho pedo. Yo con un cuatro, estoy poca madre. Que pasen los unos a partirse la madre. Yo desde aquí les ayudo, mira, por allá se fue, córrele. Cuando esa parte de la entrevista se hizo viral, mucha gente me escribía, sí es cierto, nos presionan mucho, a lo mejor el éxito es diferente, bla, 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 qué padre, qué padre, qué padre. Había gente que decía, eres un mediocre, es un perdedor. Este tipo apenas le da una entrevista que no sabe que llevo 10 años con un monólogo, que tengo un libro que es un best seller, que no saben ni puta de quién soy y me criticaban. Y me decían, había un tipo que en Twitter ponía, qué bueno que los perdedores y los mediocres y los conformistas ya tengan alguien a quien seguir. Arroba Odín guión bajo dupeirón. La gente no le gusta pensar, ese es el gran pedo, que la gente no quiere pensar. Lo cierto es que no tienes por qué ser el número uno, no tienes por qué ser el número uno. Hay dos tipos de éxito. Está el éxito convencional, que es el que todos podemos reconocer, el actor famoso, el que se ganó el premio, el gran atleta, el que lo contrataron por mucho dinero en el fútbol, el científico, el pintor, el político, el que llegó a ser presidente de la mejor manera. Es el éxito convencional, todos lo podemos reconocer, pero hay un éxito que es mucho más importante, que es el éxito personal, el éxito existencial, quién soy yo y qué quiero yo hacer de mi vida, de esta oportunidad que tengo de estar aquí. Ese es el más importante. Alguna vez, cuando yo estaba todavía en Televisa, el director de la escuela donde estudié me llamó a decir, oh, Jodín, ¿cuándo vas a ser exitoso? ¿Cuándo? El tío es muy talentoso, eres muy buen actor, ¿cuándo vas a tener éxito? Le dije, a ver, espérame, definamos éxito, porque yo hago plazas de sábado que me encanta y escribo y además estoy dirigiendo y doy clases y tengo mucho más trabajo cualquiera de mi generación hoy por hoy porque hago muchísimas otras cosas más. Yo siento que soy exitoso, ¿a qué se refiere? Dice, no, yo quiero decir, ¿cuándo te voy a ver una novela? Ah, eso quién sabe, pero exitoso soy. No puedo no ser exitoso porque no salgo en la televisión cuando hago muchas otras cosas que me gustan y que me apasionan y que es mi éxito personal. Y la gente tiene que entender, esta gente que dice que es mediocre crecer el número cuatro, a lo mejor tu número cuatro es mi número uno y eso es importantísimo. Es decir, a lo mejor yo estoy feliz en mi trabajo, entro a las nueve, salgo a las seis, me da tiempo de ir a comer con mi mujer o ver a mis hijos o ir al cine, me puedo hasta desvelar porque mañana entro a las nueve otra vez y tengo chance, me gusta mi trabajo, me gusta la gente con el trabajo, está padre en la oficina, estoy muy contento y la gente te dijera, eres un mediocre. ¿Por qué soy mediocre? Porque no eres el presidente, no eres el director de la compañía, pues que no quiero ser el director de la compañía por mediocre, no porque no quiero por perdedor, no, no quiero porque el director de la compañía entra a las seis de la mañana y a veces salen las doce, no conoce a su tercer hijo y cuando tose escupe tantita sangre por la gastritis. pero es el número uno, ¡pendejo! Pues a mí qué, yo no quiero ser el número uno, yo aquí estoy bien, a lo mejor no es lo mejor que otra persona pueda querer pero para mí es lo mejor, me importa más mi felicidad y me importa más mi familia. No puedes decirle a alguien que es mediocre, no puedes decir a alguien que es mediocre porque no cumple lo que tú crees que debería querer cumplir, no puedes decirle a alguien mediocre porque quiere ser un músico de orquesta en vez de tocar solo, no puedes decirle mediocre a alguien que quiere ser mesero o chofer o que quiere tener su tiendita, ¿por qué no tienes un Walmart? ¿Quiere una tiendita cabrón? Déjame en paz. Lo cierto es que no todos pueden ser dueños de un restaurante o el director de una oficina, en un restaurante también tiene que haber meseros y garroteros y cajeras y no les puedes decir mediocres porque son cajeros y no les puedes decir mediocre porque es mesero, no les puedes decir mediocre a la gente que no llega, no todos, además no todos es imposible, solo hay un dueño de un restaurante, solo hay un presidente, solo hay un Walt Disney, solo hay un Messi, solo hay un Octavio Paz, solo hay un Barack Obama, solo hay uno, que puedes luchar, claro que puedes luchar, puede ser lo que tú quieras, puedes intentarlo, claro que puedes intentarlo, puedes cambiar al mundo, se puede cambiar, hay gente que ha cambiado al mundo, puedes luchar por cambiar al mundo, lo cual no quiere decir que vayas a conseguirlo y no está mal, no está mal, a veces en el camino te das cuenta que no quieres, que no quieres llegar, que dices, es que estaba siendo muy pesado para mí o te das cuenta que el éxito convencional pasa por encima de tu éxito personal y dices, yo no estoy dispuesto a sacrificar a mi familia, no estoy dispuesto a dejar a mis hijos, no estoy dispuesto a divorciarme o a dejar toda mi vida acá, nunca nadie en el mundo se ha muerto diciendo, hoy hubiera trabajado un poquito más, nadie, nunca jamás, se vale claudicar, se vale soltar cuando te das cuenta o que no puedes o que no lo vas a lograr o que pasa por encima de ti, se vale, hay mucha gente en esa misma entrevista que me decía, qué pasa si un niño no hubiera tomado clases contigo, se hubiera dado por vencido, quien no se va a dar por vencido, no se va a dar por vencido y quien quiere darse por vencido lo hará, finalmente es como la búsqueda de un tesoro, a lo mejor tú estás buscando un tesoro y llevas cinco años porque hay un tesoro y cavas y cavas y cavas, cinco años después de tu vida dices, es que ya no quiero seguir cavando porque llevo cinco años y no he encontrado nada y nunca falta el pendejo positivo que te dice y si estuviera a dos metros y si, puede ser que tal que si, llevo cinco años cavando y he estado dos metros en tus cavas, cinco años más y si llevo diez años cavando ya no puedo más, está cañón, no quiero seguir y ahí viene el cabrón y si ya lo ibas a encontrar y te das por vencido y sacas cuenta y si llevo años cavando, diez años cavando y me falta que tal que si, pues te echo más ganas y cavas diez años más, veinte años de tu vida, treinta, empezaste a los veinte y ya tienes cincuenta y de repente dices ya no quiero cavar, ya no quiero cavar, ya no quiero seguir cavando, no importa si esto no esté, ya no quiero cavar y ahí viene el cabrón a decirte y si te faltara y le das un putazo en el hocico y dices déjame chingar cabrón, ya no quiero cavar, me perdí de mi vida, ya no quiero, a lo mejor si este el tesoro, a lo mejor no, no sé, yo, 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 ya no quiero o a lo mejor yo sí quiero y yo tengo fe y a lo mejor lo consigo y cabo y cabo y cabo y a los noventa años digo ¡Ah! ¡Lo encontré! y te mueres. Por supuesto que tienes que buscar, por supuesto que tienes que luchar, el problema es que la gente te vende las historias de éxito como si todas fueran posibles, como si todos pudiéramos llegar al mismo lugar donde llegó la misma persona siempre, yo lo hice, tú puedes hacerlo, sí, pero no quiere decir que lo vas a hacer, es como si Stephen Hawking te dijera, tú puedes saber también el origen del universo y puedes investigar los agujeros negros, nada más tienes que ver que Z entre X es igual al cubo de 4 por 5 negativo menos la raíz cuadrada de menos 16 y yo estoy, tengo un problema y tú podrías mejor que yo. No es cierto, no todos tenemos el mismo cerebro de Stephen Hawking, no todos lo tenemos y no está mal, es natural, es lo que te da la vida. Hay gente, como en el ejemplo del cantante, que tiene oído musical, hay gente que no lo tiene, que no escucha tonos, hay gente que le dice es mexicanos al grito de guerra, y te dice mexicanos al grito de guerra, a ver, no, espérate cabrón, mexicanos al grito de guerra, mexicanos al grito de guerra, no le puedes enseñar, no le puedes enseñar, no hay manera de hacerlo y hay gente que tiene oído absoluto, el oído absoluto es que no puedes desafinar porque tienes un oído perfecto que es absoluto como Yuri por ejemplo que esa cabrón no desafina nunca, aunque quiera, yo la odio porque no puedo cantar, pero no importa, el asunto es que no se puede y es la naturaleza, no todos los espermatozoides llegan al óvulo, yo no he conocido ninguna mujer que le digas ¿cuántos hijos tiene? Ah, yo tengo 250 millones porque todos pueden, de una sola acogida. el exceso de pensamiento mágico pendejo es una burbuja que nos prohíbe incluso tener emociones, sobre todo las negativas, no sufras, no llores, no tengas miedo, ponte feliz, ponte feliz siempre, ponte feliz, ponte feliz, ponte feliz, ponte feliz, ponte feliz, ponte feliz, no sabes qué ponerte, ponte contento, te voy a poner un madazo en el hocico y déjame estar chingando ya, hay dolores que merecen nuestras lágrimas, hay corajes que necesitan ser gritados, hay quejas que convierten revoluciones y que ayudan a cambiar al mundo también desde la queja, es la naturaleza, el hambre se quita comiendo, el sueño se quita durmiendo, el dolor se quita llorando y es natural y se puede, todos los sentimientos son buenos en su justa medida porque todo en extremo es malo, hasta las virtudes exageradas son defectos, la gente te dice no seas negativo, se vale ser negativo, el pensamiento negativo te protege, es como dos hebras pastando y una de ellas dijera, escuchaste, a lo mejor es un león y la otra dijera, ay no seas negativa mana, cancélalo, cancélalo, cancelado, 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 a lo mejor si es un león y a lo mejor si te va a comer y entonces el pensamiento negativo te hace prevenirte ante las cosas, ahora bien, puedes pensar lo que quieras, puedes creer lo que quieras, puedes evadirte de la realidad, puedes tener tus creencias, mi consejo, mi consejo y nada más es un consejo no quiero que la gente piense como yo, quiero que la gente piense nomás, mi consejo es no fabriques fantasías cuando quieras realidades, quieres realidades, enfrenta la vida, no es perfecta, la vida es injusta, la vida es dolorosa, la vida es maravillosa, es increíble, es divertida, es aburrida a veces, es dura, es difícil, es fácil, es tremendamente contradictoria, pero no es perfecta, la vida nunca ha sido perfecta, tiene grandes errores, pero se trata de enfrentar los errores, mientras estés peleándote en la vida tienes que aprender a disfrutar, partir de la madre por lo que amas, lucha, sueña, caite, levántate, ríe tus risas, llora tus llantos, siente tus emociones, conócete a ti mismo para definir tu propio éxito personal, quién quiero ser yo, respétate, respétate, no te chingues, no dañes tu cuerpo, es de lo único de lo que si eres realmente dueño, pero sobre todas las cosas es importante que no te engañen, la vida no es toda felicidad, no tienes que tener el cuerpo perfecto, no tienes que tener el coche perfecto, ni la mejor casa, ni el mejor empleo, a veces no se puede, pero más importante aún, no permitas que te engañen, no permitas que te echen a perder la única oportunidad que tienes de pisar la tierra y de vivir y de disfrutarla, mientras estés parado en este mundo que no te engañen, la vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa, muchísimas gracias. aplausos que no te engañen,